Aquí estamos en Noveno Cháquer, continuamos con Santiago Ballester en la exposición Nuestros Caballos. Bueno, me imagino que tantos caballos que disfrutás. Sí, la verdad que impresionante y muy bueno que sea en otoño y volver a tener acá, estar en esta exposición con todas las razas, compartiendo con esta gran afición que es criar caballos y poder encontrarte con todos los que crian las otras razas, que la verdad que si no, no nos vemos, nos vemos en la ganadera, pero la ganadera está partida la exposición, con lo cual hay en una semana unas razas y en otra semana otra. Acá estamos todos juntos. Bueno, definitivamente para los amantes de los caballos es un lugar ideal porque, como decías vos, te encontrás con todas las razas, entre ellas Polo Argentino, que sigue creciendo la asociación, ¿no? La raza sigue creciendo, en esta exposición nos hemos un poco estancado en la cantidad de animales que han venido, no deja de haber una muy buena calidad. Hay menos caballos, pero con muy buena calidad. La verdad que, no sé, las condiciones económicas, el costo de preparación, sin embargo en esta época del año los caballos se preparan más fácil, el tema del pelo, venís del verano, la verdad que las cosas serían mejor, pero sí hay muy buena calidad. Bueno, no solamente aquí en Argentina, sino también en el mundo estamos viendo que al final de cada torneo los Polo Argentinos se siguen destacando. Me imagino que para ustedes que vieron el nacimiento de todo, es un orgullo. Y sí, ¿qué te parece? Ver en el último, ahora la Gold Cup en Estados Unidos, que la mejor yegua era una Polo Argentino, cría de Spinacci, jugada por Cambiaso y jugada en el equipo de Valiente, la verdad que muy bueno, impresionante. Y también en el torneo de la Dolphina, otra, una cría de Tati Terrabuzzi, también empezamos a ver que todas las finales empiezan a aparecer los caballos que salen premiados y son todos Polo Argentinos. Bueno, creo que este trabajo de 30 años, de ponernos como un gran objetivo, de generar una raza, de generar un animal con pedigree, de volver a, digamos, de tener todo lo que tenían los otros menos nosotros, que éramos, el Polo Argentino era un tipo de caballo, era un mestizo tipo Polo, un sangre pura tipo Polo. Hoy realmente es una raza que, bueno, que lo está demostrando todo el tiempo en los torneos que salen caballos buenos. Bueno, la Asociación Argentina de Criadores de Caballos del Polo, que también sigue trabajando en la difusión de estos detalles, ¿no? Porque los ejemplares Polo Argentinos siguen ganando y está bueno que la gente, los criadores, no solamente los Polo Argentinos, sino también los de otras razas, lo sepan. ¿Y qué te parece, Federico? En eso se lo debemos mucho a ustedes. Ustedes han hecho posible que esto se difunda en todas partes del mundo. Realmente la posibilidad de los sitios de Internet, nuestro sitio de Internet, pero sobre todo la información de ustedes. El permanentemente estar en los medios y publicar los caballos buenos que salen premiados, se lo debemos mucho a ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de la exposición aquí. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Continuamos aquí en Nuestros Caballos con Mariano Grondona, Vicepresidente de la Asociación de Criadores de Caballos del Polo, que es un lugar ideal acá para encontrarse con todos los criadores, ¿o no? Así es, y como decíamos antes también, para encontrarse con otros, creadores de otras razas, con otras razas. A mí se me ocurre que quizás en algún momento se podrían organizar algunas competencias interrasas, ¿no? No, me gustaría proponerse a los organizadores para generar un interés. Por ejemplo, hay cosas que se podrían hacer con los caballos del polo también. Yo pienso, por ejemplo, en las partes de Hacienda, esos concursos que se hacen para apartar novillos y demás. No sé si las paleteadas o las cosas de rienda. Y se podría hacer un concurso también interrasas, que podría ser una atracción, digamos, para la gente. Confiamos en la raza nuestra, que también podrían dar bien en ese tipo de competencia. Y después otro tema que también estábamos viendo, que es algo que ustedes creo que han visto y han entrevistado ahí también, me parece, que es toda esta competencia de aptitud 345, que la organiza Alfonso Pérez al principio. También es algo que podría traerse acá, me parece. Quizás el tamaño de los picaderos, no sé si da para... La prueba es un poquito larga, pero me parece que son cosas que darían un mayor atractivo a esta exposición, que tiene la ventaja de especializarse en los caballos y, bueno, también tiene los perros, ¿no? Que son animales que a la gente le gustan mucho. Pero quizás hay que darle un poquito más de competencia y de atractivo para el show, ¿no? La verdad sorprende acá en tu primera respuesta las ideas, los cambios, todo lo que sea en fin de la evolución de todo el trabajo que pueden hacer con la asociación. Que en definitiva eso es lo que están haciendo ustedes de la asociación de criadores, con muchas ideas para aportar, para seguir creciendo, ¿no? Claro, nosotros creemos que otras asociaciones han tenido mucho éxito también en fomentar su propia raza. Por ejemplo, la raza criolla genera un gran entusiasmo entre los criadores, aumenta la cantidad de socios y demás. Nosotros hemos tenido una buena cantidad de socios y de criadores y demás, pero queremos generar un mayor entusiasmo. Y para eso nos da la sensación que tenemos que generar nuevos eventos, nueva atracción y así entusiasmar más a la gente. Que no solamente lo vea como algo para ganar plata eventualmente, sino como un hobby, como una afición, que se hace con pasión, que se hace con cariño. Y eso es lo que realmente mantiene vivas estas actividades, ¿no? Nos parece que nos mantiene más vivas la pasión que el dinero. Porque el dinero en definitiva a algunos pocos les puede ir muy bien, pero en general uno gasta plata en estas cosas. Sí, sí, obvio. Y hay que saberlo. Pero bueno, si lo hace con gusto, está muy bien. Y así se disfruta más. Bueno, la última. ¿Cómo viste el nivel de los ejemplares polo argentino que se presentan aquí? Como decíamos antes, el nivel me parece muy bueno. Son pocos ejemplares, pero los que ya hemos visto, estamos viendo una yegua acá, y todos son de muy buena categoría, trabajan bien, están bien preparados. Quizás para el que no estuvo mucho en el tema, le parece que es fácil que un caballo dé vueltas ni pares y demás, pero es muy difícil. Ese es el trabajo de mucha gente. Ese es el trabajo de mucha gente y es muy artesanal y muy difícil. O sea, uno capaz que un criador tiene su manada, tiene sus crías y demás, y le dicen elegí un caballo para llevar nuestros caballos y capaz que no tiene. O sea, es muy probable que no tenga cada año. Cada tantos años puede tener alguno que pueda hacer un buen papel, digamos. O sea, tan difícil es, ¿no? Así se garantiza. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias Mariano. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias, Federico. Bueno, continuamos acá en la Runa de Estados con Big Bucán. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, todo muy bien, por suerte bien. Bueno, contanos, nuevamente acá en la exposición del pueblo argentino. Sí, en nuestros caballos, este es el décimo año de nuestros caballos, así que no podíamos dejar de estar. Es una exposición que tiene un montón de ventajas para el caballo, pistas bajo techo, pistas con muy buen piso, y bueno, te da de alguna manera seguridad de que vas a estar en una buena presentación, con buenas condiciones y bueno, es una oportunidad también para reunirse con los creadores y ver un poquito las inquietudes y los problemas y buscando soluciones. Una de las únicas exposiciones donde se mezclan todas las razas de caballo. Sí, también la ganadera de Palermo en julio se mezclan, pero bueno, esta es una exposición específicamente para el caballo, teniendo en cuenta la tradición que tiene Argentina con el caballo, está muy bueno que se haga y espero que crezca y que siga con éxito, digamos. Bueno, ¿cómo está hoy pueblo argentino, la raza? La raza, yo te diría que está en un muy buen momento en cuanto a que se ha estabilizado lo que es un polo argentino, un caballo de polo argentino que ya hoy podemos decir que con la genética que tenemos y con las líneas de sangre y con lo que se ha logrado estos últimos 30 años que cumplimos este año, 30 años de vida como asociación, se ha logrado tener un caballo que naturalmente juega al polo. ¡Suscríbete al canal!